Perú Jaime Delgado está en Buenos Días Perú y creemos que es importante, congresista, gracias por venir que se tomen medidas drásticas. Creo que ha llegado el momento de, como se dijo en el 2011, pero lamentablemente no ha habido un seguimiento y eso creo que la bancada del gobierno debería reconocerlo, pero que ocurra un asalto así en una notaría, frente al Adirandro y al costado del complejo policial de Aramburú, ya es el colmo, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué se va a hacer desde el Congreso? Bueno, lamentar este tipo de situaciones que pone en riesgo la vida de las personas Ayer el presidente Humala se ha reunido con el presidente de la Asociación de Bancos y el gerente general, a fin de evaluar medidas que también desde los bancos se puedan estar tomando Porque fíjate, una cosa curiosa, ¿no? Porque esto de la seguridad ciudadana también depende en mucho de la actitud que tengamos los ciudadanos Una persona que va al banco y retira enormes cantidades de dinero en efectivo la verdad que no es una buena práctica Ese es un tema que habría que evaluar también Es una mala costumbre, ¿no? Que viene del pasado Pero resulta, le cuento que ahora ya han asaltado a dos jóvenes A dos jóvenes, efectivamente Con cheques de gerencia y hay un mercado negro que te los cambia O sea, ya estamos... Bueno, es que los cheques de gerencia no son negociables Pero hay un mercado negro El banco no puede pagar a ninguna persona que no sea la que figura ahí Salvo que haya, pues, una cosa absolutamente turbia Hay una mafia, hay una mafia Parece que eso se está al descubierto Si el banco paga un cheque a nombre de otra persona o esa operación, por cierto, es nula, ¿no? Entonces el titular tendría todo el derecho de reclamar Pero fíjate, hoy en día se pueden hacer transacciones bancarias pues con depósitos y con transferencias sin necesidad de documentos Entonces, ese es un tema que nos debe motivar a reflexión ¿No? O sea, no podemos estar cargando dinero en efectivo No Por otro lado, es importante que ahora porque el tema de la suplantación de identidad también es eso O sea, en provincias se han dado situaciones en donde Claro, tienes... Te secuestran con tu tarjeta de débito Te obligan a ir a los cajeros vaciar tu dinero, tus depósitos, en fin O sea, todo esto implica también que tengamos que reforzar mecanismos de seguridad O sea, lamentablemente estamos expuestos desde hace muchos años a esta ola de violencia, de delincuencia callejera donde te van asaltando te van robando y ya la gente no tiene escrúpulos para matarte O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, probablemente hace 20 o 30 años el ladrón, pues, era el carterista que con arte te sacaba la billetera Hoy te meten una bala No ha visto la forma como entraron a la notaría para ir, ¿no? Entonces, aquí se tiene que seguir reforzando las fuerzas policiales y definitivamente la inversión que se viene haciendo en equipamiento de las fuerzas policiales el mejoramiento de sus remuneraciones en el incremento de efectivos policiales se estima de que para el año 2014 al menos son 30 mil policías más que tienen que estar en las calles que tienen que involucrarse que tienen que participar activamente en la defensa de los ciudadanos y efectivamente tenemos que ver también cómo la policía está o tiene que estar más dispuesta al servicio ciudadano porque muchas veces la policía, pues en sus días libres está trabajando en otras instituciones y está en un supermercado entonces cuando ve una cosa no se mete porque no puede salir del ámbito ¿Y eso cuándo va a terminar? ¿Cuándo debería terminar? ¿No es el momento ahora atacar este problema frontalmente? Sí, yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales ¿No? O sea, la policía... Se quedó trabado con Valdés Valdés lo empezó, pero Jiménez no lo ha seguido La policía tendría que estar dedicada a su función Esto implica, por cierto ya se ha hecho un reajuste salarial importante para la policía y las fuerzas armadas O sea, se tienen que generar estos mecanismos para asegurar de que la policía esté más dispuesta a su función Entonces, este es un trabajo arduo realmente El gobierno está haciendo todo el esfuerzo necesario está invirtiendo lo que no se ha hecho antes en equipamiento O sea, las fuerzas policiales han estado lo que hemos visto, digamos en operaciones recientes con, digamos, situaciones en donde la policía, pues denota la falta de equipos que tiene y todos ya se han dispuesto las compras ¿No? O sea, el suministro de todo lo que se necesita Ahora, pasemos de la reflexión y de lamentar una situación de este tipo a, creo yo, ser más ejecutivo porque ¿Pueden cerrar el audífono, por favor? El audífono Mucho grito, gracias El problema que pasa, creo yo cuando el presidente de la República anunció a comienzos del gobierno un combate intensivo a la inseguridad ciudadana un combate frontal Sin embargo, se subrayan los esfuerzos se subrayan, por ejemplo, medidas como subir el sueldo a los policías pero la inseguridad sigue campeando La sensación de la gente en la calle sigue campeando Es decir, ¿cómo? Hay algo que está fallando definitivamente, ¿no? Si el gobierno está avanzando me dice usted aunque eso no se percibe mucho en la calle y la sensación de inseguridad va en aumento y roban al frente de la Dirandor ya es el colmo Entonces, el gobierno debe tomar otro tipo de medidas Probablemente el director de la Policía Nacional no está funcionando Probablemente el ministro del Interior solo sale a lamentarse y dice no, sí, no llegamos a tiempo lo lamento Esto no es juego, ¿no? Entonces, ¿no pasa también por un recambio de autoridades? Bueno, eso seguramente se estará evaluando y el presidente hará su balance sobre todo esto, ¿no? Pero en verdad el presidente y el gobierno están poniendo todo el empeño necesario en este tema El tema de seguridad ciudadana en la percepción de la gente del público y así aparece de las encuestas es uno de los principales problemas que lo afecta Entonces, pero entendamos que el tema de la seguridad ciudadana dada la extensión de nuestro territorio las competencias Entonces, es un tema que en realidad nos tiene que comprometer a todos desde el municipio los gobiernos regionales los gobiernos el gobierno central los propios ciudadanos que tenemos que mostrar digamos una actitud porque, claro lo ideal sería que tengamos un policía en cada esquina viendo de que no hayan delincuentes ¿no? Y de hecho la gente cada día se está encerrando o sea, pone rejas y pone seguridad y pone alarmas y pone cercos eléctricos Pero no sé si solo es un policía en cada esquina o una estrategia bien definida frente a la delincuencia Tiene que haber un estado Y si tenemos a una policía que no está reformada que incluso tiene policías cómplices de la delincuencia dentro de la institución estamos mal Ese es un problema serio ¿no? O sea, se tiene que trabajar intensamente respecto de los malos elementos que pueden estar dentro de las instituciones y que lamentablemente pues a veces se prestan a esto ¿no? O sea, el delincuente entra, sale y se crea un círculo vicioso o sea, ahí se tiene que controlar efectivamente porque eso está dañando la institucionalidad y encima está poniendo en riesgo a los ciudadanos ¿no? Se tiene que combatir y de hecho la policía ha venido estableciendo algunos mecanismos para identificar ese tipo de prácticas de los miembros de la policía para impulsarlos ¿no? y ponerlos como ejemplo de malas prácticas Ahora a nivel local se vienen haciendo planes de seguridad o sea, planes integrales de seguridad en diversas localidades hay más de mil planes ya establecidos de seguridad que tienen que comprometer a la población tienen que comprometer integrarse con el tema de serenazgo que es un complemento importante integrados con la policía para tener una reacción rápida para poder identificar sobre todo esas bandas eso es muy importante en el trabajo de inteligencia que debe hacer la policía identificar esas bandas esas marcas esos delincuentes porque realmente no tienen ningún tipo de escrúpulos ¿no? Sí porque hay gente aquí por ejemplo y el ministerio público y el poder judicial muchas veces sucede también de que los delincuentes la policía los toma presos el ministerio público va al poder judicial y a los cuatro días están libres está muy mal hay gente incluso en el twitter que se está quejando de cómo los han asaltado y hay personas que se dicen que policías ¿no? los han asaltado esto es realmente una situación muy grave ¿no? que si vemos la verdad es que la estrategia en el gobierno no está por lo menos percibiéndose los resultados en la calle ¿no? hay una situación creo yo que debería tomarse con mayor seriedad y si a eso le acompañamos que la municipalidad de Lima usted acaba de hablar del serenazgo presenta patrulleros solo para las cámaras ¿no? parece que ya la seguridad ciudadana está siendo manoseada ¿no? y usted ha defendido siempre el derecho de la gente el usuario el ciudadano ¿esto para usted no ha sido una burla? bueno espero yo que esto se corrija inmediatamente ¿no? o sea la inversión que hace la ciudad pero ya se hizo se presentó el 15 de enero se pusieron circulinas bamba y las unidades no operan entiendo que hay un problema con las placas y con todo esto ¿no? así que yo espero que en los próximos días esto salga y mejore y complemente los mecanismos de seguridad ¿no? bien congresista gracias por estos minutos y ojalá pues se tome el toro por las astas ¿no? y ojalá pues podamos conversar la otra semana más de política ¿no? y más de la agenda del congreso la verdad la inseguridad ciudadana nos tiene nos tiene un poco y todos tenemos que luchar frente a esta inseguridad ¿no? desde los barrios los vecinos integrarnos mejor conocernos mejor a veces ya los vecinos ni siquiera se conocen entonces nadie sabe quién entra al barrio quién sale al barrio entonces es un tema también de organización interna y no hay un plan de seguridad ciudadana integral que se esté aplicando eso es lo lamentable 6 con 50 gracias Gracias.